Son un equipo muy poderoso en esa faceta. Hay que intentar que nos lancen los menos cornes posibles y las menos faltas laterales o cercanas a nuestra portería. Hemos trabajado también como intentar contrarrestar ese tipo de acciones. Nosotros vamos a intentar ganar al Sevilla. Sabemos que hemos hecho bien en los partidos que jugamos aquí en casa, sobre todo los dos de la temporada pasada. Muchas, muchas, muchas cosas bien en el aspecto ofensivo. Sabemos que tenemos que mejorar el defensivo porque si encajamos dos y tres goles, como nos sucedió la temporada pasada, pues vamos a tener muy difícil ganar. Nos obliga a nosotros a meter tres o cuatro. Entonces tenemos que ser más solventes en esa faceta. Y luego yo creo que en ataque jugar de una forma similar. Llega este partido contra un gran rival y vamos a intentar ganar. Es lo que vamos a poner todo de nuestra parte para ganar. Si estamos acertados, pues tendremos muchas opciones. Sabemos que somos un equipo competitivo, que podremos un día jugar mejor o peor, pero que somos competitivos. Lo venimos demostrando en estas nueve jornadas de liga, en la mayoría de ellas. Y bueno, pues está claro que de ganar supondría un paso bueno. Bueno, en general, ¿no? 10 jornadas, ganar, sumar 20 puntos de 30 serían unos números muy, muy, muy buenos.